Buenos días peregrinas y peregrinos del mundo. Bueno, segunda etapa. Guillena Castilblanco. Etapa corta, hoy he salido tarde, son las 8 y algo, he salido a las 8. Y etapa corta, 18 kilómetros aproximadamente. Y bueno, tampoco era plan llegar a las 11 de la mañana allí. Entonces, bueno, pues sin prisa. Esperar a que amaneciese y demás. Y bueno, pues bien. Un beso enorme para mi preciosa, para mi hermana, cuñado, sobrino y demás. Un abrazo, un beso grande para todos vosotros. Gracias por todos los comentarios y mensajitos de ánimo. Y saludos y tal, de la publicación de ayer. La etapa de ayer, lo que os comenté, lo más destacable, la ciudad romana, de Atílica, no, Itálica. Y bueno, nada, muy bien. El albergue, visteis las fotos y tal. El albergue es muy curioso porque es como... Bueno, he visto otros, ¿no? Así, pero creo que tan, tan, tan escrito en sus paredes, no. Bueno, el albergue está totalmente escrito con mensajes y dedicatorias y tal de los peregrinos que vamos pasando por él. El albergue es viejito, pero bien, está bien. La verdad que las camas son cómodas. Y bueno, tiene de todo lo suficiente. La verdad que está bien. 14 euros con desayuno, magdalenas, tostadas y tal, para la hora que te levantes preparártelo tú mismo. Y la verdad que es viento. Y bueno, pues nada. Hoy va a hacer un calor de la leche, porque ayer hacía viento y contrarrestaba un poco el calor. Hoy, de hecho, ya voy a parar ahora y voy a quitarme, voy a quitarme ya la primera, la primera capa, porque ya me estoy asando y son, serán las ocho y media de la mañana. Así que hoy se espera un día bonito. Bueno, pues nada, family. Ya, ya os voy contando cositas y enseñándoos esta segunda etapa de la Vía de la Plata. ¿Vale? Venga, un abrazo, buen camino. Buenos días, family. Bueno, hoy, en esta segunda etapa, la cosa ya cambia un poco. Así como ayer fue una etapa completamente llana. Hoy, aunque con poco, poco desnivel, pero prácticamente toda la etapa transcurre hasta ahora, kilómetro 6, en un ligero ascenso. ¿Vale? He llegado 110 metros positivos y solo 19 negativos. O sea, es, vas subiendo poco a poco. Y bueno, mejor. Ya no es tan llano, tan monótono. Subes, bajas, más divertido. Hasta aquí he hecho un tramo grande que es un senderito, ¿vale? Todo de subida. Y enlaza con este camino. Ahora parece que ahí arriba voy a llegar a la zona más alta porque no veo nada a mi alrededor más elevado. Y supongo que a partir de ahí será o bajada o llano porque no veo el cañuelo alto. Pone ahí en una roca con unos azulejos. Sí, esta zona como es tan llana, fijaros, allá detrás, allá está el pueblo y se nota la subida, ¿no? Se nota el desnivel. Es una zona muy llana y bueno, pues esto aquí se considera un alto, claro. Por eso ahí, fijaros, como pone el cañuelo alto. Claro, en otro sitio, ciento y poco metros de altura es una risa, pero en una zona tan llana, pues es alto, claro. Aquí tenemos un mojón. El camino, el camino, la verdad, que está bien, está bien indicado. No, no, no se tiene grandes problemas para seguir, para seguir la ruta, la verdad. Entre flechas y mojones. También tiene algunos postes de madera con indicaciones. No, la verdad que está bien. No hay, no hay problema. Bueno, pues nada, family. Eso, enseñaros un poco el trazado, el recorrido. Allá adelante, allá arriba, allá hay otra subida y veo dos peregrinos. Allá arriba. Bueno, pues nada. Vamos a ello. Bueno, aquí veo un torreón. Fijaros ahí, ahí hay unos restos de, como de un castillo, con un torreón. Bueno, pues nada, lo dicho. Vamos a seguir y disfrutando de esta segunda etapa de la Vía de la Plata. Venga, un abrazo, buen camino. Mi sombra y yo. En el camino nunca estás solo. Como poco, te acompaña tu sombra. Ahí vamos. Seguimos de subida, ligera subida. Buen solecito y vientecito. Brisa que se agradece, porque si no, hoy va a pegar, hoy va a pegar duro. ¿A que sí, sombra? Ahí vamos a arriba. Ahora un coche rapidito que nos va a llenar de polvo. Y bueno, ahí vamos, family. Arriba. Ahí delante tenemos a un peregrino. Un señor. Más adelante hay un par más, que había visto antes. Y nada, seguimos subiendo. Ligeramente, pero no dejamos de subir. Ahí hay una pequeña bajada ya. Ya se nos pierde el señor. Bueno, nada, family. Aquí rodeado de olivos. Me despido. Hasta mi próxima conexión. Aquí ya se ve monte y todo. O sea, esto ya es otra cosa. Fijaros, por arriba de los olivos, cómo se ven pequeños montes. Bueno. Mucho mejor. Mucho mejor. La verdad que me está gustando. La tapita de hoy, 7 kilómetros 100. Ahora mismo, está bonita la tapita. Bueno, family. Lo dicho. Hasta dentro de un ratito. Un abrazo. Buen camino. Buenas, family. Bueno, aquí hay un pequeño atajillo de esa curva. Bueno, ahora por un camino en bajada. Por dentro de un bosquecito. La verdad que nada que ver con la etapa de ayer. Esto ya es mucho más, mucho más monte. No tanto campo. Y está muy bien. Pues nada, al final, ese señor que os decía que iba por ahí delante, pues no era un señor, era una señora. Una señora mayor, inglesa. Muy mayor. La he visto detenida bebiendo. Le he preguntado si iba todo bien. Sí, sí, todo perfecto. Y me ha hecho gracia porque me ha pedido que por favor le abriese la cremallera de la mochila para darle su gorro. Porque el sol pega. Y dice, gracias, dice, estaba esperando que llegase alguien para que me diese el gorro, ¿no? Vale, pues por eso he insistido tantas veces en que por el tema de la hidratación o bien mochila con bolsillo lateral para llevar botella, que la tenemos a mano, o bien camelback, bolsa de hidratación. Porque si llevamos la botella dentro de la mochila, pues muchas veces, porque somos así de perros todos, muchas veces por la pereza de decir, ahora tengo que parar, quitarme la mochila, abrirla, beber, volver a guardarla. No bebemos, o bebemos mucho menos de lo que deberíamos. Y terminamos deshidratándonos. Entonces, pues siempre lo recomiendo, que a mí me encanta el camelback, la bolsa de hidratación, también por el tema del montañismo, el senderismo, muy práctico. Sorbito de agua sobre la marcha en cualquier momento. Y si no, que también lo uso, la mochila con bolsillo lateral y botella de agua, que yo llevo una botella de aluminio, que mantiene el agua mucho más fresca. Y así, no hay pereza para beber y nos podemos mantener hidratados mucho mejor. Fijaros el recorrido. Qué bonito. En comparación con los campos de ayer. La verdad que está genial. Está genial este camino. Encima, un camino muy compacto, muy firme, con muy buen pisar. Fantástico. Bueno, pues nada, familia. Os dejo. Voy a seguir disfrutando de la etapa. Luego os cuento más cositas. Venga, un abrazo. Buen camino. Bueno, kilómetro cuatro. Os enseño un poco el recorrido. Acabamos de cruzar una carretera principal y un polígono. Y ahora vamos por este pequeño camino. Ahí delante tenemos un par de peregrinas. Seguro que son de las que han estado en el albergue. Al final el albergue se llenó. Ahí gentecita. Cuando yo llegué al albergue, llegué el primero, llamé a la señora para que viniese a abrir. Y luego llegaron, mientras estaba esperando, llegaron los señores italianos. Las dos señoras y el señor. Y los pusieron a ellos en una habitación de tres literas y a mí en otra. Digo, mira qué bien. Voy a estar en una habitación yo solo. Pero no. Poco a poco, durante la tarde, fueron llegando y se llenó todo. La verdad es que se llenó todo. Arriba y abajo. Hay gentecita que me había la plata. Hoy va a hacer mucho calor. Me he quitado ya la chaqueta. Y ya empieza a apretar el Lorenzo con ganas. Hace una brisita ahora, como ayer. Que si sigue así, pues bueno. Puede contrarrestar un poco el calor. Buen camino. Buen camino. Buen camino. Buen camino. ¿Qué tal? ¿De dónde son? De Francia. Ah, de Francia. Muy bien. ¿Y ustedes? De Valencia. De aquí de España, de Valencia. ¿Nos vimos ayer, sí? Sí, nos vimos ayer, sí, al principio. Al principio de la etapa, sí. Muy bien. ¿Todo bien? Sí. Hoy va a hacer calor, ¿eh? Sí. Hoy va a hacer calor. Sobre todo si para el viento. Hace un viento, bueno. Pero si se detiene, hará calor. Vamos a ver. Bueno, la etapa es corta, eso sí. La etapa es cortita. Bueno, buen camino. ¿Qué tal? Sí, estas señoras no estaban en el mismo albergue que yo, pero sí las vi al principio de la etapa de ayer. Estarían en el otro. Claro, en Guillén hay dos albergues. Estarían en el otro albergue. Bueno, pues nada. Ya os iré enseñando cositas, ¿vale? Venga, un abrazo. Buen camino. Bueno, ahora hemos cruzado una carretera. Se ha terminado la pista forestal ancha. Y bueno, como la carretera no tiene arcen, han habilitado aquí un senderito estrecho. Entre la vegetación, aquí a nada, a tres metros de, junto a la carretera. Pero bueno, genial. Todo lo que sea va a estar ahí arriba. Encima, como veis, no tiene arcen. Tiene apenas 20 centímetros de arcen. Entonces, sobre todo por seguridad, pues perfecto. Por aquí, por dentro de la selva. Al llegar a la carretera, hay una indicación de 400 a final de etapa. O sea, ahora quedarán menos de cuatro kilómetros para terminar. Como veis, o más bien escucháis, hace viento. Y menos mal. Porque solecito, solecito pega. Y pega bien. Bueno, pues nada, ya... Ya veis cómo es este tramo. Así que no os meto más rollo. Luego, os enseño algo antes de llegar al pueblo. Venga, un abrazo, buen camino. Buenos días, peregrinas y peregrinos del mundo. Bueno, kilómetro trece y medio. Deben quedar unos seis kilómetros. No, menos. Igual menos. Entre seis y cinco. Bueno, depende. Bueno, depende si al final está bien la distancia kilométrica anunciada. Y bueno, muy bien. Solecito, vientecito en las zonas altas. Hace bastante viento, que se agradece. Porque si no, hoy el sol pega. Y bueno, la verdad que la etapa está muy bien. Me está gustando mucho. Prácticamente toda la etapa es en un ligero ascenso. Pero ese tipo de desnivel que ni te rompe tu ritmo, ni te obliga a parar, va siempre. Menos alguna pequeña bajada o algún llano, como ahora que viene una bajadita, siempre va subiendo. Pero muy, muy suavemente. Entonces tú puedes mantener tu ritmo sin dificultad, sin problemas. Y muy bien. Ahora mismo creo que habrá un desnivel positivo de unos dos sesenta o dos setenta, algo así. Y muy poquito de negativa. Porque ya os digo, casi todo es subida. Ahora aquí hay unas indicaciones. Circular. Noroccidental, Vía de la Plata. Aquí a la derecha iríamos a Guillena. 12.900 marca. A mí me marca 13.5. Y Castilblanco de los Arroyos, 4.800. O sea, en teoría quedan menos de cinco kilómetros para terminar la etapa. Y ahora dejamos este camino de tierra roja. Y pasamos a esta pista ancha. A esta pista ancha de tierra blanca. Siguiendo las indicaciones del camino, de la Vía de la Plata. Pues nada, lo que os decía, muy bien. Etapita muy, muy maja. Muy maja. La verdad que ya en monte, que eso se agradece. Ya en monte mucha más vegetación, muchos árboles, mucho prado. Y eso, y ya con desnivel, aunque sea muy suave, pero bueno. Ya no vas todo el tiempo llano. Subiendo, subiendo ligeramente todo el tiempo. Muy bien. Y bueno, se nota, se nota las lluvias, ¿vale? Que han habido estos días atrás, porque está todo precioso. Habéis visto las fotos allí de las flores moraditas. Fijaros qué bonito está todo. Está todo muy verde y muy florido todo. Está muy bonito el campo. Mira, fijaros ahí. Ahí entre el moradito y el amarillo. Fijaros qué estampa más bonita. Está precioso el monte. La verdad que sí, que se nota las lluvias. Le han venido genial. Genial. Bueno, para todo. La verdad que para todo. Bueno, pues eso. Ya queda poco. Mañana empiezo lo bueno. Hasta ahora, la etapa de ayer. Final hice 24 kilómetros y algo, pero completamente llana. Hoy, aunque con el ligero ascenso, pero corta. 18-19 kilómetros. Pero mañana ya empiezan las cosas serias. Mañana ya 28, ya una etapa ya no es corta. Ya es una etapa media, o lo que yo considero media. Y pasado mañana ya son 33, que siendo siempre como suele ser un poco más, ya son etapas largas. Y ya con desnivel, por lo cual, como os digo, se acabaron las bromas. Además, a partir de mañana empieza lo serio ya. O sea, mañana no puedo salir a las 8 de la mañana como he salido hoy. Pero bueno, pues nada. Ahora pega el sol. Ahora pega el solecito, bien. Pues lo dicho, ya os enseño más cositas antes de terminar la etapa. Y os dejo aquí, en esta súper grande pista forestal. Así que un abracito y buen camino para todos. Hola, familia. Aquí, bueno, nada, kilómetro 18-200 y ya estoy en Castilblanco, de los arroyos. Y bueno, queda un poco porque da como un pequeño rodeo el camino. No te tira por dentro de... por el centro, no sé por qué. Porque al final sales al mismo sitio. Te echa por aquí, por una urbanización. Y bueno, pues bien. Ya prácticamente se acabó la ruta. Creo que el albergue... Llevo ya al albergue municipal. Es de donativo. Y recuerdo que leí que está al final del pueblo. O sea, que aún quedará un tramito seguramente. Seguro que me iré a los 19 kilómetros en la tapita de hoy para llegar hasta el albergue seguro. Así que nada. Family. Aquí os dejo. Luego subiré fotitos del albergue y de lo que haya por el pueblo. Para enseñároslo. Y nada. Ahora llegar. Una duchita. Y a comer algo. Venga. Un abrazo. Buen camino. Buen camino. Buen camino. Buen camino. Buen camino. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.